Una singular campaña adelantan algunos usuarios del servicio de taxi en Bogotá. La propuesta y la invitación para la ciudadanía es que por un día no se tome taxi, que manifestemos a los señores taxistas nuestro descontento con el servicio. Según las personas que adelantan esta iniciativa, va a resultar mejor gastarse el dinero de una carrera en otros productos. Con lo que uno se puede gastar en taxi en un día, en vez de invertirlo en taxis, pueden invertirlo en milhojas y come uno riquísimo. Por supuesto, algunos taxistas decidieron salirle al paso a esta propuesta. Estamos muy preocupados porque nosotros queremos darle un buen servicio al usuario. Se han presentado unos inconvenientes en estos días, pero no estamos interesados en bloquear la ciudad ni nada por el estilo. Necesitamos confiar en el servicio de taxis y que haya un consenso entre ambos. Creo que es importantísimo que los taxistas estén calificados para prestar su servicio. La iniciativa por parte de este grupo de usuarios ha tenido gran acogida especialmente en redes sociales y falta esperar el día de mañana para ver cómo se adelanta.